a la sabiduría de nuestros abuelos mexicas, toltecas, de todas las culturas ancestrales de la Náhuac y cómo podemos recuperar ese conocimiento en nuestra vida actual. Y pues para ello tenemos hoy a una invitada que queremos muchísimo, una gran abuela de conocimiento que nos va a platicar de un tema muy interesante. Ella es la abuela Mishkoat Tereruelas que nos va a platicar acerca de la danza de la luna que en este año va a tener su segunda edición y que realmente es algo maravilloso. ¿Cómo estás, abuela Mishkoat? Hola, ¿qué tal, Linel? Muy buenas tardes. Siempre es un gusto poder estar contigo y pues estar en comunicación con todas las personas que están interesadas en el conocimiento. Es un honor para mí estar hoy en tu programa de Serpiente Emplumada. Muchísimas gracias. También para nosotros pues es padrísimo poder platicar contigo y pues sobre todo sobre este evento tan bonito, tan especial como es la danza de la luna. Y pues me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de qué, en qué consiste este ritual o esta ceremonia de la danza de la luna para quienes no tienen conocimiento. Claro que sí, Linel, con mucho gusto. Bueno, te voy a platicar que la danza, tenemos conocimiento de la danza de la luna gracias a un códice que está en el Códice Borgia, el cual relata a Fray Diego Durán que era una danza que se hacía en una trecena, perdón, en una veintena que se llama Tecuihuiltontli. Por lo que él ha investigado en este play del Códice Borgia, ellos dicen que había un grupo de mujeres que danzaban una vez al año, las mujeres de día y los hombres de noche. No hay más de este conocimiento y nosotros creemos que esto daba pie a la danza del sol y la danza de la luna. Nuestros hermanos del norte continuaron con esa tradición, sin embargo, pues se perdió durante muchos años en el norte y en cualquier parte del mundo. Afortunadamente, hace más de 30 años, un grupo de abuelas, investigadoras y esposas de danzante de sol, pues se empezaron a ver y decir, bueno, ¿por qué nosotras no hacer este rezo? Y bueno, gracias a ella se formó la danza de la luna. Actualmente hay más de mil mujeres que danzan en todas partes del mundo. Ya hay danzas en Viena, hay danzas en España, hay danzas en Chile, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Y pues estamos muy, muy felices de haber heredado este conocimiento, este ritual o este trabajo tan hermoso de mujeres. Yo quisiera, si pudieras compartir un poco el Códice Borgia, ahí relata cómo están las mujeres, todas tomadas de la mano, se dice que eran coronas de estafiate y que danzaban juntas alrededor de, pues parece que es un útero. Claro. Entonces, esta imagen está en el Códice Borgia y pareciera como que es un útero y todas las mujeres que sabemos que son danzantes de luna porque usaban un yacameshli, que es una nariguera. Esta nariguera tiene forma de luna y eso quiere decir que eran, mira, todas en su atuendito, tiene una lunita, todas se tomaban de las manos con tiras de listones para poderse agarrar su corona de estafiate y danzaban. Lo que nosotros sabemos es que danzaban toda la noche y luego los hombres todo el día durante la noche más larga que es el solsticio de verano. Actualmente se ha modificado este rezo y se danzan cuatro noches en la luna. Entonces, bueno, la mayoría de las abuelas lo han hecho en octubre, en luna llena. Por supuesto que todas estas fechas ya están llenas. Entonces, si ustedes han escuchado de la danza de luna, pues las felicito y las invito a que busquen cuál es su círculo y dónde deben de danzar a la luna porque esto definitivamente es un parteaguas en la vida de cualquiera. Yo soy una antes de la danza de la luna y otra después de la danza de la luna. ¡Guau! ¡Qué interesante! Y a ver, platícanos justo qué es esto que ha cambiado en ti. ¿Cuál es la importancia para una mujer de poder participar en una ceremonia como esta? Bueno, hay muchos testimonios de muchas mujeres que les ha cambiado la vida totalmente, sobre todo el valorarla, el percibirla de forma distinta. Es un trabajo muy fuerte en el cual no es un retiro, definitivamente. no es una iniciación como tal. Yo sí le puse que es una iniciación y una formación como para danzante de luna porque ser danzante de luna te cambia la vida. Uno es de autoconocimiento, de reconocimiento, de valorarte y de conocer nuestra sabiduría. De traer, es un trabajo, un traer abajo todo ese conocimiento que tienes de tus abuelas, de tus ancestras. Bueno, se trabaja biodescodificación, se trabaja todo el conocimiento ancestral, la sabiduría de nuestras abuelas, toda la medicina, todos los rumbos, todo ese conocimiento aunado a todo este descubrimiento que hoy se ha hecho de todo lo que es la neurociencia, toda la que es la matemática sagrada, porque todo este círculo, toda esta danza se forman y se hacen figuras en un círculo donde es una geometría sagrada y como dice la gran ley universal como es arriba y es abajo, así como nosotros estamos danzando abajo, así se mueven las estrellas. Entonces es una danza maravillosa que te cambia la vida. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y me comentas que se ha realizado esta danza en muchos otros lugares, en México, en otras partes del mundo y platícanos qué particularidad tiene esta que tú estás organizando, ¿qué es lo que la hace diferente a otras? Bueno, pues mira, en la danza de la luna ya no es una danza secreta, ya digamos que es discreta, sin embargo, ya hay muchos documentales de muchas abuelas fundadoras el cual explican qué es la danza. Obviamente tiene sus particularidades, no se pueden tomar fotos, no se puede, digamos, publicar mucho ese trabajo, sin embargo, ya podemos saber qué es lo que se hace y te voy a platicar. Se entra a un espacio en el cual se solicita ir sin celular, dejar atrás todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que como mujeres vamos a hacer una ofrenda? ¿Qué vamos a ofrendar en estos tiempos? Vamos a ofrendar pedir permiso en nuestro trabajo, vamos a ofrendar dejar nuestra familia, vamos a ofrendar dejar nuestras redes sociales, dejar amigos, darnos ese tiempo y espacio para estar cuatro noches en un lugar donde vamos a poder estar seguras. A diferencia de otras danzas, yo les quiero compartir que es en un lugar cerrado, únicamente vamos a estar las danzantes y nuestros apoyos y nuestros invitados. Es un lugar súper seguro que se llama Geodarte, es una hacienda muy hermosa que está en Río Frío, Puebla. Y bueno, ¿qué se hace? Se llega y se pide que lleven falda y que lleven un atuendo porque en ese momento todas nos convertimos en una, no hay diferencia, no hay diferencia si eres profesionista, ama de casa, si eres abuela, mamá, mamá soltera, divorciada, ahí no hay diferencias, son bienvenidos en cualquier, incluso cualquier religión que tú tengas, o cualquier corriente espiritual, sin embargo, ahí lo que pedimos es solamente vamos a saber y conocer de nuestros ancestros anahuacas. Claro, me disculpo por el ruido que ahorita, bueno, pues estamos transmitiendo en vivo, pero también están viendo aquí las personas este atuendo, tú no lo estás viendo ahorita en el Zoom, pero justo en YouTube estamos compartiendo los atuendos de las mujeres, que es este atuendo blanco con azul, lo voy a poner también aquí en el Zoom para que lo puedas ver y que nos platiques qué es lo que representa o por qué tenemos este atuendo que nos parece muy, muy interesante, qué es lo que significa. Pues mira, Ninel, para nosotros obviamente es la importancia de la falda que es usar y retomar este uso y costumbre de usar las faldas. Este atuendo es generalmente el que se usa en todas las danzas de la luna, lo que diferencia unos a otros es el glifo de en medio. Hay mucha historia con respecto a qué simboliza ese atuendo, esa foto, qué lindo. Este atuendo simboliza lo blanco, la pureza, la luna, o se dice también que muchas mujeres iban a hacer un rezo justo a Iztacalco, estas mujeres que iban al Iztac vestidas de blanco. Y bueno, la luna y también la línea azul que simboliza el cielo y simboliza también el agua. Nuestros hermanos del norte dicen que no estamos en el universo, estamos en el aguaverso, que todo está compuesto por agua y justo es lo que nosotros trabajamos, la filosofía del agua y como sabes, la luna rige directamente en nuestras aguas, en las mareas y obviamente en nuestras aguas. Es por eso que este traje en general para todas las danzas de luna es así. Es amplio porque es en la noche, llevamos mucha ropa adentro para poder pasar el frío. Llevamos y el que es este como triangulito que es el que usaban nuestras ancestras. Entonces, lo que diferencia es el glifo. Yo te quiero comentar un poco del glifo y el nombre de esta danza que se llama Olin Yolomestli. El Olin Yolomestli quiere decir el movimiento amoroso del corazón de la luna porque nosotros hemos estado investigando y estudiando todo lo que es el movimiento de la luna, no solamente en cuanto a sus mitos sino de forma científica. Y bueno, este glifo es la luna y dentro viene el útero, el útero sagrado, vienen las estrellas que son esas bolitas y dentro viene un útero florido que está coronado por todas las fases de la luna. Esto para nosotros simboliza que si las mujeres somos capaces de co-crear vida dentro de nuestro útero, también somos capaces de co-crear cualquier proyecto si estamos en sintonía con lo bueno, con lo maravilloso del universo y si lo hacemos en conciencia y en esencia. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué poderoso mensaje! Sí, así es. Y bueno, ahora sí, platícanos por favor en qué fecha se va a llevar a cabo. Bueno, mira, te platico que todas las danzas se hacen, la mayoría se hacen como en octubre y como ya estamos saturados afortunadamente de tantas danzas. Eso es cierto. Nuestro grupo de, de nuestro consejo decidimos hacerlo del 14 al 18 de marzo. Del 14 al 18 de marzo y en luna nueva. Esto es un parte de aguas en las danzas de luna y te voy a explicar por qué. Mira, afortunadamente tenemos un consejo maravilloso de hombres de mucho conocimiento y de, y que están en el camino. Por ejemplo, te voy a platicar un poco que, que primeramente pues, nos sentimos muy afortunados porque estamos trabajando en familia y, y bueno, afortunadamente estamos trabajando en dualidad y estoy muy bendecida y agradecida porque uno de nuestros principales asesores y nuestra palabra, primera palabra de hombres es el abuelo Miguel Romero Vargas que es el abuelo Estilo Celot. Él directamente nos asesora y nos apoya en cuanto a fechas y congruencia, en cuanto a fechas y congruencia de hacer las cosas sin perder nuestra base, sin perder nuestras raíces, simplemente añadiendo un poco y fluyendo con las necesidades que tenemos en la actualidad. Otros de nuestros apoyos y mi asesor, mis asesoras obviamente son mis hijas y mis nietos. Ellos constantemente nos apoyan a recordarnos cómo ser abuelos, cómo ser unos abuelos conscientes. También tenemos el apoyo de Edith, quien es parte del Consejo de la Nación de Mujeres Mohawk de Canadá. Ella directamente nos está apoyando junto con Stuart, que nos están empapando de este conocimiento científico de la luna, ya que ellos llevan el calendario lunar desde hace mucho tiempo. Ellos nos apoyan en cómo hacer los consejos y estamos trabajando muy duro para unificarnos en la gran ley de la paz. a los hombres son los protectores de vida y las mujeres somos las adoras de vida. Entonces queremos seguir haciendo este enlace y este trabajo para que todos sean paz, en amor, en armonía, en conocimiento y a diferencia de otros círculos estamos muy agradecidos reconociendo lo sagrado femenino y lo sagrado masculino. Eso me parece muy importante y justo por ahí iba mi pregunta al mencionar justamente que el abuelo distrocelo de estar trabajando contigo pues justo muchos ejercicios que van en pos de las mujeres como las nantes de la luna a veces se muestran un poco separadas de la energía masculina y quisiera saber tú por qué lo integras. Porque uno pues no soy mujerista me parece que un trabajo como dadora de vida es obviamente honrarte conocerte pero también honrar a la parte sagrada masculina porque somos hijas de un padre somos esposas somos madres de hijos somos nueras de un suegro somos suegras y un yerno somos abuelas somos madres somos tías de hombres y una y una de nuestras deberes es es justamente honrarlos y no solamente educar sino honrarlos y rescatar toda esa parte maravillosa de la dualidad de lo que son ellos como como parte masculina porque sin ellos este esta esta cosmovisión no sería posible en la parte anahuaca tolteca creemos en la en el ometeo de la dualidad creadora y y con base en ello sabemos que que no no hay no hay mujeres no somos todas poderosas necesitamos de esta unión para poder tener la completud me encanta estoy totalmente de acuerdo contigo ahora que pues principalmente ahora que también lo vivo en esta en esta vida dual pues entiendo perfectamente este mensaje y y me parece muy lógico muy congruente y que así es como realmente sanamos profundamente a nuestra sociedad pudiendo integrar todas las energías en una unidad y así es ah perdón y y también hay algo muy importante o sea esto no importa si tienes o no tienes dualidad finalmente en algún etapa de la vida tenemos que estar trabajando con jefes con compañeros de trabajo la vida es así la vida es dual es por eso que este trabajo están bienvenidas danzan las mujeres pero este trabajo no sería posible sin nuestras dualidades sin ese hermano sin ese hijo sin ese jefe sin ese compañero que que a veces que que nos apoyan que nos apoyan desde manteniendo el fuego encendido con el trabajo de vigilancia de cuidado de protectores que se lleva dentro de esta danza qué hermoso sí 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 me parece muy valioso darles ese lugar ese reconocimiento y ese cariño sin duda y pues quisiera que nos platicaras por favor Tere cuáles son los requisitos para que se puedan integrar contigo bueno el requisito es querer hacer un trabajo diferente el querer sanar el querer que te cambie la vida para siempre porque no solamente te lo digo por mí sino para cualquier testimonio de danzante de luna ese es el requisito qué otro requisito tener estos cuatro días disponibles que justo encontramos un día para para hacerlo llevar es un día que va a haber un puente entonces si trabajas solamente vas a pedir un día de permiso en tu trabajo y poder estar 14, 15, 16 o sea entras el 14 en la noche y sales el 18 a mediodía entonces está súper bien porque el 18 es día festivo y entonces te preparas ese es el requisito otro llevar pues comunicarse con nosotros hacer una pequeña entrevista platicar cuáles son sus motivos y obviamente tener un conocimiento que los vamos a lo vamos a ir compartiendo de qué es la danza porque le danzamos un poco de conocimiento tolteca anahuaca porque los rumbos porque la pipa porque el respeto a los sagrados elementos y también el el atuendo ¿no? hay algo muy importante que el precio el precio es igual el costo es aproximado a todas las danzas de la luna pero aquí hay un plus porque como es una época un poco fría hay un galerón con unas camitas por si no tienes tienda de campaña por si quieres ir con tu mami por si quieres si te cuesta trabajo estar acampando porque ya sé por si ofrendas todo esto entonces va a haber un grupo de camitas para mujeres donde te puedas resguardar y descansar el lugar es hermoso el lugar es muy seguro solamente hay va a haber danzantes y bueno es que hay muchos plus en esta danza te voy a platicar además que tenemos estos asesores que 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 también nos apoyan como también eh contamos con la amistad y el apoyo de de Melissa Jean quien es portadora de del del altar de Native American Church también tenemos muchas abuelas danzantes de luna que nos apoyan y y bueno estamos muy muy contentos porque otro plus es que te voy a dar la primicia es la primera danza en el mundo que se va a hacer una danza circular tenemos hemos estado trabajando con con nuestra queridísima danila quien es nuestra coreógrafa de danzas de paz ella es egresada de Royal Academy of London y justo vamos a integrar estas danzas de paz que se realizan en todas partes del mundo y que van a llegar a dentro de nuestro círculo en un momento dado después de hacer todo lo que tenemos que hacer nuestra nuestra geometría sagrada y demás por primera vez en el mundo vamos a integrar una danza consciente una danza en donde todas nos vamos a hermanar con nuestros cantos anahuacas con nuestros cantos de luna con nuestros cantos mexicas y toltecas en armonía en canto haciendo estas danzas circulares entonces ese me parece que es un plus que estamos añadiendo y que es maravilloso porque vamos a sumar este conocimiento obviamente nadie nos dice cómo danzaban en la antigüedad pero hay un hay un círculo hay armonía entonces además de tocar los puntos geométricos sagrados vamos a integrar estas danzas de paz que nos llenan de amor y que nos llevan de unidad y vamos a poder hacer nuestro rezo para la paz y la armonía no sólo de la tierra sino también del universo wow qué poderoso me encanta y justo como dices esto no se sabe cómo era pero pues cada quien le pone el mayor corazón que puede la mejor intención para que se haga de la manera más poderosa no sé si la más auténtica o no pero sí la manera más poderosa que se pueda así es el llamado aquí está no 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 queremos los queremos invitar las queremos invitar la verdad a que vivan esta experiencia que aprendan a hacer sus rezos porque justo ahora quiero comentarte está todo esto de la manifestación y manifestación consciente y demás y yo te quiero platicar que hemos estado todo el consejo que estamos con muchas mujeres y hombres trabajando en comunidad que luego les voy a enseñar quiénes son y se los voy a presentar a nuestro consejo hemos estado platicando fíjate que en diciembre te has dado cuenta que todo mundo hace sus doce deseos y sus metas y luego al final del día ya no hiciste nada de tus propósitos porque no se hacen ¿sabes por qué? te platico que no es el momento la tierra el universo está en una época de invierno que nos invita a la introspección a la recapitulación sí al cierre de ciclos con agradecimiento pero sabes que Ninel no es el momento de pedir ¿cómo vas a pedir en un momento donde estás nada más haciendo una recapitulación de qué es lo que pasó en este año de todos tus aprendizajes no es el momento por eso es que nosotros vamos a compartirles cómo hacer estos rezos y cómo manifestar con la bendición de la luna con tu trabajo con tu corazón y con tu amor con tu conocimiento y con tu conciencia cómo manifestar todo aquello que quieres cambiar y cuándo hacerlo en marzo es nuestro momento ¿por qué? porque inicia el año la nieve empieza el frío empieza a ceder empieza es un súper momento de poder todavía sembrar esa semilla y con toda la magia y con toda la ciencia de la luna que en marzo en primavera florezca y así puedas tener flores frutos pero así de verdad hay un dicho que me encanta que dice en el lago del ombligo de la luna siempre hay una respuesta solo hay que saber cuál es la pregunta correcta guau que profundo me encanta si es cierto a veces ese es el problema no sabemos ni siquiera plantearnos las preguntas totales y si lo haces con conciencia con conocimiento entonces ya se vuelve algo que estás trabajando con con todos tus sentidos en esencia y presencia guau qué hermoso abuelita mis cuatro pues por favor compártenos a través de qué medios se pueden poner en contacto contigo claro que sí bueno estamos en instagram en ceremonias ancestrales también si se pueden comunicar ahí vamos a dejar aquí abajito un un link de nuestro grupo de whatsapp también los quiero invitar a que cada jueves se unan tenemos nuestra palabra de cantos quien es una mujer medicina de monterrey que se llama il huicasíhuat griselda jurado ella cada ocho días sin tema está compartiendo cantos y cantos y cantos y cantos para que te vayas adentrando a la danza entonces tenemos estos jueves que son a las todos los jueves a las nueve treinta de la noche para compartir cantos pero este jueves este jueves a las ocho tenemos una sesión informativa también para dar a conocer todos los pormenores de la danza de la luna también quiero invitarlos al veintiuno de este mes justo que somos invitados y recibidos muy amablemente por la puerta de Quetzalcóa porque vamos a compartirles cómo hacer estos rezos para la danza de la luna entonces por favor no nos dejen de buscar también tenemos una página en Facebook danza de la luna olin yolomestri y bueno estamos ahí implementando algunos tiktoks tenemos que adaptarnos a la modernidad y te voy a dejar un número también para que nos pregunten de todo esto todas las dudas que tengan todas son bien venidas bien recibidas y bien recibidos porque los hombres las dualidades para nosotros son parte fundamental en la danza de la luna claro y también pueden participar también como apoyo como águilas de fuego entonces ahora sí que hombres y mujeres pueden apuntarse así es y la medicina se expande porque lo que es adentro del círculo se expande hacia afuera y los que están afuera del círculo también toda su energía todo su amor se integra al de nosotros y hace este este núcleo sagrado esta dualidad guau hermoso muy bien pues este quieres compartirnos el número por aquí sí claro es cincuenta y cinco ocho uno siete uno seis seis nueve siete perfecto y bueno les quisiera compartir tengo más adelante un grupo del consejo que nos apoya y que estamos muy agradecidos con su apoyo así como el tuyo también el de tu dualidad y el de serpiente emplumada muchísimas gracias pues Tlazo Camati abuelita Mishkoat también el abuelo Istio Celot que está por ahí también apoyando es un gran gusto poder colaborar con esta misión tan hermosa tan grande este compromiso que estás asumiendo de transmitir el conocimiento y pues esperemos que muchas hermanitas se integren se unan a este rezo en movimiento a este rezo cósmico por nuestra sanación personal y la sanación colectiva así es la invitación está del 14 al 18 de marzo en el rancho Gavillero que está por río frío Puebla y que les invito a que se inscriban y que participen para que vayan preparando su atuendo sus rezos y más ¿saben por qué? porque aquí no buscamos mucha gente es un grupo cerrado el lugar es pequeño y queremos contar si el llamado es para ti seguro estarás con nosotros claro que sí estoy totalmente de acuerdo con esto estoy poniendo aquí el poste de la invitación y también este que también integra ya un poquito más de la información con el número de depósito y todo para que las personas que nos están viendo puedan tener todos los datos y pues están todas y todos invitadísimos muchísimas gracias Abuela Mishkoat por compartirnos y pues estamos en comunicación contigo muchas gracias y pues muchas bendiciones en este proceso y en este inicio de año muchísimas gracias en nombre de todo el consejo de Olin Yolomestli pues estamos muy agradecidos hasta siempre hasta siempre Tlazocamati Tlazocamati o meteo o meteo y listo Tlazocamati y listo